¿Qué es la creación de nuevas figuras penales? ¿Qué es la creación de la ley de la redundancia? ¿O por ejemplo la figura de que se acceda a mecanismos informáticos para usar la información personal de un ciudadano para propósitos ilícitos? Eso es en esencia las propuestas que producimos hoy. Como la Asamblea Legislativa acaba de emitir una ley de delitos informáticos que digamos aglutina una cantidad de nuevas tipificaciones penales, entonces tomamos el acuerdo de que sea la Comisión de Seguridad Pública la que de manera integral revise este tema, cuyo propósito he dicho es proteger la identidad de los ciudadanos. Es el propósito de la tipificación penal que como FMLE hemos presentado, entonces que revise la ley de delitos informáticos, que revise lo que ya está legislado en el Código Penal y por supuesto lo que se sugiere en las propuestas que ha conducido la Comisión. Esperamos que a la brevedad posible pueda haber ya un dictamen concreto que digamos complete, en el caso de que no haya sido contenido en la ley de delitos informáticos, estas nuevas tipificaciones penales.